Me dicen el malo Las mujeres son traicioneras y en realidad no valen nada Por eso les estoy cantando a la humanidad Oigan señora, es tan triste historia Que el hombre siempre llora, es el amfura La verdad Es que el hombre tiene que llorar, o si no sigue sufriendo más Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, esto es verdad que el hombre llora Oigan señora, los hombres también lloran A mi conciencia ella viene, solo tratar de humillarme Oigan señora, los hombres también lloran A mi me dicen el malo, a las mujeres no me rebajo Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, los hombres también lloran Para borren que en vela del caribe En any relation de este punto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!